Personas con causas pendientes, detenidos en actos delictivos y la recuperación de vehículos robados en el cantón y fuera de Pérez Celedón, son parte de los trabajos que realizó la Fuerza Pública de nuestra zona durante los últimos días. Hemos detenido varias personas que tienen orden de captura, principalmente por robo grabado, y de igual forma hemos logrado aprender en flagrancia a algunas personas que han cometido algunos delitos, principalmente en casas de habitación, también lo que es asaltos a personas, a peatón, y han sido puestos a la orden del Ministerio Público. Algunos bienes que se han recuperado han sido cuadraciclos y algunas motocicletas que se han robado, algunas en el mismo cantón y otras en otros sectores, Neile, Zambito, y se han logrado recuperar acá en Pérez. La Fuerza Pública envió un mensaje a los ciudadanos y al comercio sobre la importancia de las denuncias. El tema de las denuncias hemos tenido problemas con algunos ciudadanos y con algunos comercios. Hace como dos días detuvimos a alguien que se había robado algunas cositas y el local llegó a un acuerdo con la persona. Logró recuperar lo que le sustrajeron, pero lamentablemente no habría una causa judicial y ya lo que cuenta ante un juez para poder resolver son las causas que mantenga esa persona y esa quedaría prácticamente, bueno, queda ahí. La detención de personas cometiendo actos delictivos y que son llevados a tribunales para ser procesados en flagrancia es otra herramienta que está dejando resultados muy positivos. Sí, porque se procesa casi inmediato, en pocos días se logra obtener ya una resolución de un juez que nos viene a beneficiar. Si es una persona que nos ha generado sumamente problemas, pues prácticamente es una herramienta que en pocos días podríamos tenerlo fuera de las calles. La atención de las autoridades está en todo el cantón, pero dos distritos destacan cuando se habla de hechos delictivos. Principalmente lo que es el cantón de Pérez de Saludón se focaliza demasiado en San Isidro y en Daniel Flores, son los dos distritos que más nos generan incidencia prácticamente a nivel de región, incidencia positiva y negativa. Sin embargo, aledaño tenemos Cajón, San Pedro, hay periodos o meses del año que tiende a subir un poco, ¿verdad? Y igual pues tratamos de focalizar más el recurso para ir identificando cuáles son los objetivos y trabajar en conjunto con otras instituciones. Para este mes de diciembre, la Fuerza Pública tendrá una importante presencia en calles generaleñas.